Hola amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien, solamente este video rápido Mostrándoles el siguiente error Al momento de querer instalar Mac OS X El Capitán en una MacBook Pro del 2008 Que me trajo un cliente Al querer instalar el sistema operativo y darle a continuar a aceptar Y aceptamos todos los términos y condiciones Cuando seleccionamos el disco duro Para esto obviamente ya volteamos la memoria USB Ya formateamos el disco duro de la máquina Y cuando le damos a instalar y continuar Aquí nos va a marcar una especie de error en la cual nos dice Que la copia de este sistema operativo está dañada Esto se debe a que es un bloque de parte de Apple en los servidores de Apple Lo cual impide que, o más bien nos pone trabas Para hacer que nosotros no logremos instalar este sistema operativo En este tipo de MacBook ya antiguas Por lo cual te obliga a literal comprar una MacBook Pro nueva Para poder solucionar este problema En el cual dice No se ha podido verificar esta copia de la aplicación Al instalar Mac OS X El Capitán Puede que haya resultado dañada O que haya sido manipulada durante la descarga Como te digo El firmware está bien La memoria está bien El disco duro está bien Esto es un problema de Apple Entonces es un bloqueo Lo vamos a dar a aceptar Y lo que tenemos que hacer es darle donde dice Utilidades Después terminal Otro tip Antes de hacer esto Lo voy a cerrar aquí en la terminal Otro tip, perdón Lo que podemos hacer rápidamente Es que desactiven el Wi-Fi Si se fijan acá en la parte de arriba Pues lo podemos activar Ustedes desactivenlo Y después de desactivarlo Le vamos a dar donde dice Salir de terminal Aquí vamos a ir de nuevo a la terminal Para escribir lo siguiente Aquí en la terminal Vamos a escribir date Y les voy a mostrar Date, espacio Y vamos a poner la siguiente fecha 03.280 153 15 15 Ok Este último 15 Que acabamos de poner aquí El último 15 Es el año 03.280.15.3 15 El último 15 Es el año Por ejemplo 2015 Si nosotros queremos 2012 Pues le vamos a poner 12 Ok Le vamos a dar enter Y de nuevo vamos a poner date Ok Y como podemos ver Ya estamos en el 2015 Esta es la fecha 153 Del año 2015 28 de marzo Entonces lo que vamos a hacer ahora amigos Es muy fácil Simplemente después de poner esa fecha Lo que tenemos que hacer es darle Terminal Salir de la terminal Y luego vamos a volver a instalar El sistema operativo Simplemente le vamos a dar instalar Continuar Aceptar Aceptamos los términos y condiciones Seleccionamos el disco duro Y continuar Ok Ya en este punto amigos Se va a empezar a instalar Lo que es el sistema operativo Mac OS X El capital Ok amigos Y como pueden ver aquí Ya se está instalando El sistema operativo Otra opción Otro tip que les iba a dar Es que pongan la misma fecha Pero en vez de poner 15 Al último Póngale 23 O sea Pues el año 2023 No en el que estamos Entonces en vez de 2015 Tú solo ponle Bueno En el mero el último Donde decía D Y todos los números No le pongas 15 al último Ponle 23 Y con eso va a pasar Te digo porque En algunas pasa Que con el 15 no da Entonces tienes que ponerle 23 Y listo Espero que te haya gustado el video Suscríbete al canal Compártelo Y deja tu comentario Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!